Y esta semana se llevó a cabo con gran éxito el primer acto de colación virtual en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Fuimos invitados a participar de este importante evento. El acto estuvo enmarcado en las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia de COVID-19, por lo que fue necesario adoptar esta modalidad, que permite el desarrollo normal de las actividades del Calendario Académico 2020. También participaron del acto virtual el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba, Daniel Cavalín, secretarios de la Facultad, docentes, personal no docente, alumnos, egresados, familiares, amigos e invitados especiales. En la oportunidad recibieron su diploma, egresados de las distintas carreras que dicta esa casa de estudios. Tecnicatura universitaria en jardinería y floricultura, ingeniería agronómica, ingeniería zootecnista, egresados del posgrado. La verdad que muy contentos porque, bueno, uno siempre es temeroso de todo esto de la tecnología, que puede haber algún problema, pero salió todo muy bien, la verdad que contentos en haber podido lograr, ¿no?, con mi equipo de gestión, este objetivo, que no tienen más que cumplir con nuestro rol y darle la posibilidad a quienes querían ya obtener su diploma para poder ejercer la profesión y que puedan salir con sus vidas de la mejor manera posible a pesar de esta cuarentena que se ha extendido. Pero creemos que era importante poder hacer este esfuerzo, como venimos haciéndole esfuerzo para dictar las clases desde el primer día, con un éxito muy importante y la verdad que estoy orgulloso del plantel docente, de los no docentes y del compromiso que han mostrado en este momento. Y para fines de julio vamos a tomar exámenes para que los estudiantes puedan seguir cursando, puedan seguir avanzando en la carrera y que, como te digo, le llevemos la mayor normalidad posible a esta situación que nos atraviesa como país y como mundo, ¿no? Buenas tardes, sí, juro. 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 Buenas tardes, sí, juro.